Si lo pusheamos a Wizz Eh, vienen, nos vienen por nosotros Están pusheando Si, si tienen Vamos atrás, vamos a pushear atrás, ahí estaba acá Acá tengo full A Wizz, a Wizz A ver esto, nos encontramos con esto ahora Vamos a pushear Wizz Vamos, si Vamos allá con esto Vamos allá con esto Vamos Le damos primero los blanquitos Si Al otro team Tiro azul Tiro azul Va granada por ahí Tengo azul yo De atrás creo que me están pegando En el personal y esto Ah, está, está Cayó uno, si Al izquierda, al izquierda, al izquierda Ahí vamos ¿Vamos Wizz? Si, voy Reventa a estación Ohhhh, buena Uff Ahí... Tiene encargado los... El atacante creo ellos Ojo acá Voy, 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 voy Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien Voy, voy Ahí viene Pulceo, tira un azul atrás, ojo Wizz Verde Verde Nooo Jeje, este Will se puede ir todo Bien defensa eh, si no se la tiran ahí Bastante, son muchísimos eh, yo quizás se la tiran Oh Ay, boludo Nooo Nooo, no me quiero morir Nooo, me ha marcado un depredador, boludo Jejeje Un suero ya me mataron así como 10 minutos ¿Vamos? Vale Esto no se hace en el ahora No creo Vení, vení Voy, voy, voy Me están rodeando No me empuje, no me empuje No, si, estaba mal yo también, boludo Dime la cuida cuando pueda, está chido Al escudo Estiraron azul Uy, se tiraron azul, ¿no? O solo este Wilson, Wilson, ¿verdad? ¿Se tiraron el otro o no? No No, caigo No, no hay, no hay verde Hijos de puta, boludo Vienen todos a por nosotros Nah, ese nazca Easy pump No, tiraron daño Pero están campeando ahí, ¿no? Se me fue el buffo, boludo Sí, porque saliste de combate Ah, me lo robó ¿Nos hacemos? Sí Otro acá Arriba hay uno, pero Para nada Arriba está atrapado Y no puede salir No, no Este va a salir acá, mirá Tres Dos Uno Uh, en el robo acá Es mi fear Ah, sí Es mi fear Ese Pega bien también, creo Ahí salía uno Ese era el que pegaba abundante Cuidado De arriba me están pegando abundante Vamos a este que está acá atrás Que está disparando de allá ¿Qué? Mucha gente, mucha gente Uh, espérate, espérate, espérate Mucha gente arriba Pero sí, sobrestaciona A ver Bien Vamos a ver acá Táctico Una granada invisible Bonísima Está tirando, creo, de atrás Estamos mal acá ¿Y si vamos atrás? Sí, vamos atrás Vamos atrás Ahora, 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 ahora sí Cayó Ay, cayó Bueno Ojo esa Sticky, boludo Ojo, ojo la Sticky Que fue la Sticky Madre, voy a cambiarme rápido al Reclaimer, eh Acá atrás Dale Como estación Ojo con la Sticky Que tira una y Ah Ojo con las granadas Estamos uneados Para granadas Se vienen, se vienen, se vienen Se vienen, se vienen Se vienen defensa Revinta estación antes que la revinden Ojo tiraron daño Bloqueen, bloqueen con granadas